A veces pienso que lo que me faltó fue declararte la guerra, contemplar cómo te manejas con la ropa puesta y el corazón desnudo, retarte en vez de salvarte, reclamarte y exigirte cuentas, pedirte que te quedaras y morderte las dudas. ¡Suscríbete al canal! De tu boca lo más parecido al deshielo. No echó de manos la trincha, no echó de manos rompernos las cremalleras, la guerra fría terminó sin un disparo, sin darnos ni cuenta. A veces pienso que lo que faltó fue declararte la guerra, ver cómo manejas la situación con la ropa puesta. A veces pienso que lo que faltó fue prometerte en bajito, que la noche que viene irá sin saldos ni cuentas, sin saldos ni cuentas. Postezar todo el sueño que me robabas, que mi boca es ceniza sin tus besos. Y algún día te explicaré por qué las canciones están mejor, están mejor sin ti. No echó de manos la trincha, no echó de manos rompernos las cremalleras, la guerra fría terminó sin un disparo, sin darnos ni cuenta. A veces pienso que lo que faltó fue declararte la guerra, ver cómo manejas la situación con la ropa puesta. A veces pienso que lo que faltó fue prometerte en bajito, que la noche que viene irá sin saldos ni cuentas, sin saldos ni cuentas. Chau.